Hola Amanas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a cocinar unas ricas milanesas rellenas de queso. Empezamos sazonando nuestra carne. A mi en lo personal me gusta solo agregarle sal, pero al igual le puedes agregar pimienta molida. Una vez que ya esté sazonada nuestra carne, vamos a empezar a rellenarlas de queso. Es algo súper rápido y fácil de hacer. Agregamos el queso en la mitad de tu milanesa y solo doblamos. Una vez que ya tengamos las milanesas con el queso, vamos a empezar a empanizarlas. Primero las pasaremos por la harina, después las pasamos por el huevo con leche y por último el pan molido. Y así continuamente empanizamos todas las milanesas. ¡Suscríbete al canal! En un sartén agregamos suficiente aceite y dejamos calentar. Una vez caliente nuestro aceite, agregamos las milanesas. Las tapamos para que se cosa bien la carne. Las volteamos cuando ya esté dorada de un lado. Y listo mana, solo queda disfrutarlas. Yo las acompañé con un rico espagetti amarillo. La receta la encuentras en mis videos de short. Espero y te haya gustado mana, si es así deja tu lindo like y no olvides compartirlo. ¡Nos vemos!